...alimentos, una materia de sexto año y maestra de sección de agriindustria. Me dedico a darle valor a todo lo que se produce en el colegio. Yo me detuve acá porque empecé a probar. Decime exactamente, contame lo que me hiciste probar recién, que me encantó y quiero la receta. Dale, yo te la doy. Son dos variedades de chutney, chutney de pera y chutney de manzana. Mira, los chutney son unas mezclas agridulces para acompañar un plato neutro, como podría ser una tostada de pan de campo con queso y eso arriba, o unas carnes, carnes blancas como el pollo o el cerdo. Sí, yo probé, recién el de pera para cerdo iba... Ideal, ideal. Así que sí, sí, tratamos de siempre ponerle un poquito más de valor a todo lo que hay en el colegio o en este caso lo que compramos para que los chicos tengan acceso a este tipo de variantes en el agregado de valor. Muy creativo y además gustos así como modernos, viste que es ahí como una cosa ahora del agridulce. Quiero la receta. Dale, el chutney se hace a base de una base de cebolla, las pones a fritar, les pones un poquito de sal para que suden un poquitito y cuando están transparentes le tirás, si te digo las cantidades más o menos a ojo, por cada kilo de fruta que utilices, ya te digo, pera o manzana también, cortaditas en cubito, le tirás, son una cebolla grande, 250 mililitros de vinagre, 200 gramos de azúcar y un poquitito de sal. Y después lo condimentás con pimienta o lo que quieras, le podés poner tropezones. Este estaba picantito. Usamos pimienta negra con el que está picante y pimienta blanca con el que no está tan picante. Así que le vas dando... ¿No puede ser jengibre, pero no? No, 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 jengibre no. Jengibre tenemos unas mermeladas que hicimos, un mix oriental que le pusimos, son los cítricos del colegio, con un poquito de jengibre y un poco de calabaza también que producimos en el colegio. Esto lo podemos encontrar en el colegio e ir a pedirlo. Y bueno, ojalá algún día puedan salir directamente al mercado. Es la idea, es la idea de tener producción y poder abastecer al que quiera. Aparte de la comunidad de Gantt y los mismos chicos y la comunidad educativa ya se llevan los productos que elaboramos, así que ellos ya los conocen. Vamos a ver si lo podemos incorporar también a una de las tantas cenas que se hacen, así para la comunidad y que puedan probar este tipo de sabores, ¿no? Muy bien elaborados, maravillosamente presentados también. Sí, sí, bueno, pero en realidad esto es un trabajo en equipo, es decir, nosotros solamente con los chicos de sexto elaboramos y la parte del etiquetado, o por ejemplo, esta que es otra de las líneas que se hacen, sí, que se hacen en realidad, esto es un proyecto de huerta saludable, en donde los chicos primero investigaron, con una materia que se llama investigación del medio, todas las propiedades de las medicinales y las aromáticas. Entonces, cada una se centró en una especie y después en huerta las sembramos y ellos después las cosecharon. Entonces, acá está la presentación para hacer infusiones. Tenemos manzanilla, burrito y cedrón, entre algunas. Y acá tenemos unas de perejil también. Qué maravilla que esto que antes era para muy pocos y que había que conseguirlos en lugares así como especializados, ¿no? No solo ahora están al alcance de todos, sino también la idea de la elaboración está al alcance de todos. Exactamente. Sí, sí, ellos lo ven y lo replican en casa. Así que hicimos esta guilea en carnero que fue de paseo a Entre Ríos y a la casa de los tíos llevó los ravioles de ortiga que hicimos, por ejemplo. ¿Ravioles de ortiga? Son riquísimos. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, ella, por ejemplo, los presentó allá. Bueno, va a ser genial cuando lo podamos incorporar a los almuerzos o cenas que se hacen habitualmente todos los meses para distintas instituciones. Va a ser muy interesante participar así. Fue un gusto conocerlos, fue un gusto probar y degustar lo que hacen. Y además, también me parece que esto acerca un poco a la escuela. O sea, ¿viste? Es como alejada la idea de decir, no, me voy al colegio Agán, que la escuela agrotecnica... Bueno. Y es una manera de motivarlos a ellos también para que se queden. No solamente el estudio desde las 7 de la mañana que ingresan hasta las 5 de la tarde que se van, sino que también ofrecerles algo más atractivo para que ellos se queden. Y bueno, si emprenden un camino autogestivo con alguna empresita de estas, mejor todavía. Sí, además en la casa, en la familia, en la vida cotidiana, todo esto está totalmente integrado. Tal cual, tal cual. Esa es la idea. Así que bueno, las mamás a pensar un poco en esta posibilidad. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes.